Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Mazatecos en los Xochitlán, esta vez a petición y como medio de aprendizaje sobre vocabularios de vestimenta de nuestro municipio y de la región vamos a pronunciar y mostramos aquí los escritos de las pronunciaciones sobre estos vocabularios de vestimenta y la nicjera, nicjelashin, singe natro, nicjemanda, aquí si es importante recalcar nicjelashin que es ropa para el varón o ropa masculino, también se aclara que la expresión manda solo se retoma del español la palabra manta, si aclaramos que también en español se muestra la forma de escribir, ya que como ustedes saben por el dominio del mazateco a veces un hablante puede confundir esta palabra escribiendo en español también como manda, bueno esto ocurre a veces con los estudiantes que están aprendiendo a escribir en mazateco y también porque confunden con manda y manta, siguiendo con las pronunciaciones tenemos shkarruba, dos formas de decir shkarruba o shkarruba que sería calzón de manta o pantalón a veces se puede traducir como pantalón, la diferencia es shkarruba o shkarruba, siguiendo tenemos shkarruba o shkarruba, a veces es necesario retomar que la gente opta por decir shkarruba o shkarruba muy variado en la forma de pronunciar, sin embargo es mucho mejor retomar de esas formas de decir, porque de esa manera las lenguas tienen más riqueza cultural en su forma de hablar siguiendo con las pronunciaciones como accesorios viene siendo como cinturón aquí usamos una adaptación del reloj vestimenta de mujeres o vestimenta en mujeres podemos usar esos términos cuando decimos a blusa cuando hablamos de blusa aquí si es necesario retomar también que la palabra payo es una adaptación del español pero viene siendo lo que es el reboso también como accesorios listo es una adaptación del listón también aquí aclaramos que en datón vienen siendo collar y tashki como medalla u otros accesorios que equivalen a collar o escapularios porque en sí se usa para nombrar a un tipo de accesorio que se hace entrega o se ofrece cuando es en los tiempos de apadrinados en una fiesta en un evento religioso quizás con ustedes sea muy familiarizado esa palabra por ejemplo cuando dicen king o tashki algunos lo dicen tashki otros como el tashki siguiendo con vestimenta tenemos shkakinji tenemos también shkaitziña estas expresiones para la gente a veces es tabú sin embargo son ropas interiores o simplemente se puede definir o se puede nombrarle a un tipo de pantalón corto o como short siguiendo también tenemos ni que chiqui ni que king y naro king y cho king y de esta forma terminamos con este vídeo de pronunciaciones saludos a todos y gracias por seguirnos